¿Cómo es la papeleta al Congreso de los Diputados? Cada candidatura confecciona su lista para la que se imprime una papeleta. Incluye los nombres de los candidatos y el orden en el que se presentan. Es por tanto una lista cerrada y bloqueada. Si el reparto de escaños que sigue criterios proporcionales otorga, por ejemplo, tres diputados a una candidatura, serán proclamados los tres primeros de la lista. Para las elecciones al Congreso de los Diputados, tanto el sobre como la papeleta son de color blanco. El sobre, que debe ser opaco, incluye el nombre del órgano que se elige y en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales se confecciona en formato bilingüe. La papeleta debe imprimirse en una sola cara. Debe identificar también el proceso electoral. E incluye el logotipo y nombre de la candidatura y el listado de los candidatos y sus suplentes. Los detalles de la papeleta deben ajustarse a lo establecido por un Real Decreto que lo regula de manera pormenorizada. La confección de las papeletas corresponde a la Administración del Estado. Las candidaturas también pueden imprimir sus propios ejemplares para enviarlos por correo. En todo caso deben ajustarse al modelo oficial y contar con la aprobación de la Junta Electoral Provincial. La Administración debe elaborar un número suficiente de papeletas y sobres para distribuirlas en las mesas electorales el día de la votación y para los envíos por el voto por correo y para el voto de los españoles que viven en el extranjero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!